Alrededor de la saga de Fight Night at Freddy's hay muchos personajes, hay muchos que son apreciados y hay muchos que son odiados. En este vídeo te traigo el animatrónico más odiado por cada juego. Y ustedes se preguntarán a qué me refiero con odiados, pues son los animatrónicos con las mecánicas más imposibles de realizar o que simplemente son estresantes. Este personaje la verdad no es tan fastidioso, la verdad en el primer juego todos los animatrónicos son buenos, pero el más odiado obviamente es... Foxy, Foxy es un animatrónico que lo tienes que vigilar para que no salga de la Pirate Kobe. Lo puedes evitar con la puerta pero Foxy es bastante rápido. Por lo cual tienes que actuar rápido para poder superarlo. Aquí todo el mundo va a estar de acuerdo. Bayon Boy es el animatrónico más odiado de Fight Night at Freddy's 2, y porque digo esto, hay muchos argumentos válidos para este personaje. Como su risa irritante y porque si te aparece en la oficina, ya perdiste porque sin linterna Foxy te mata. ¿En realidad todos los personajes de este juego son geniales y asombrosos a excepción de uno? Si ya sabes del que hablo, Phantom Puppet es un personaje fastidioso que te traerá problemas porque no te deja ver las cámaras ni el pasillo y cuando ya termine su efecto te dará un problema en la ventilación, y todo ese tiempo que pasaste con Phantom Puppet Springtrap ya habrá llegado a tu oficina. Este ha costado mucho trabajo, porque estaba entre dos que eran, Clustrap y Newmare Bayon Boy, pero decidí y creo que el más odiado en mi opinión de Fight Night at Freddy's 4 es, Newmare Freddy, porque digo esto principalmente, por los muñecos chiquitos de él, no hay forma para deshacerse de ellos de un solo, solo los puedes ahuyentar con la linterna pero en cualquier instante aparecerán y Newmare Freddy te matará. En Sister Location hay muy buenos animatrónicos pero el que estoy seguro que todos odian son, las mini rehenas, ellas las compañeras de Ballora son muy fastidiosas porque te tapan toda la cara mientras ellas se ríen. Algo bueno de estas es que en las cámaras no nos tapan la vision, a los que vean este mensaje, por favor suscríbanse a este canal ocupo mucho su ayuda, ahora que continúe el vídeo. En la ultimate custom night hay muchos odiados pero el que más cuesta de defenderse en odiámenete, Funtimefoy, para evitarlo tienes que ver su show a tal hora porque o si no él te mata, lo bueno es que te puedes descascar el trate animatrónico con la de Adcoin. Gracias por ver este vídeo espero que le habrá gustado, suscríbanse a mi canal porque subiré, los animatrónicos más queridos y preferidos de cada juego de FNAF. Bueno adiós.